¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen! ¡Que nos paguen! Luego de una medida de protesta de los representantes de las 96 empresas afectadas, la alcaldesa garantizó que varios de los contratos a las empresas que les adeudan podrán ser insertados en el primer ajustado, toda vez que las planillas que no fueron canceladas por falta de ejecución final hasta antes de diciembre de la pasada gestión. En ese marco se tiene como plazo hasta el 15 de abril para que el pago se haga efectivo. Recordemos que durante dos semanas se encontraban movilizadas estas personas exigiendo la cancelación de más de 27 millones de bolivianos que les adeuda el municipio alteño por aproximadamente 189 obras edificadas en distintos distritos. Incluso llegaron hasta el Pleno del Consejo Municipal para exigir una atención a sus demandas. ¡Gracias! Claudia Bilbao, representante de las empresas constructoras, precisó que de no haber una respuesta favorable por parte de la alcaldesa Soledad Chapetón. Hasta la fecha acordada, mediante una asesoría legal, se procederá con un proceso legal en contra de la burgomaestra alteña por el delito de incumplimiento de deberes. Hemos firmado un acuerdo en el cual ellos se comprometen a ingresar toda esta plata al primer reformulado que ellos estarían mandando hasta el próximo viernes y la aprobación en el Consejo sería hasta el 29 de marzo. Si en los 15 días que vienen ellos no nos hacen la cancelación, vamos a volver a tomar medidas mucho más radicales a estas. En contraparte, la alcaldesa Soledad Chapetón reconoció que sí les adeuda a dichas empresas, pero no en la magnitud expresada. La autoridad precisó que dicho monto adeudado será contemplado en el Plano Operativo Anual Ajustado 1, el cual será aprobado en los próximos días. Se ha demostrado que no a todas se les adeuda en totalidad. A muchas se les ha pagado una planilla, dos planillas, y se les debe solamente una última que les hemos demostrado. Las han debido terminar de ejecutar en el mes de diciembre, básicamente. Entonces, vamos a responderlas a ellas nuevamente, indicándoles que en el ajustado número uno de esta gestión vamos a inscribir todas estas planillas que no hayan sido canceladas o por falta de ejecución final hasta antes de diciembre del año pasado. Que el Ejecutivo Municipal debe garantizar, o sea, debe garantizar hasta este fin de mes lo que es el recurso correspondiente que tiene que garantizar en el primer ajustado del POA de esta gestión 2019. Eso es la solución que hemos establecido desde el Consejo Municipal y como también hemos puesto en conocimiento a la alcaldesa y también ha respondido que va a garantizar. Entonces, esperamos que la alcaldesa de una vez garantice y dejar cumplir lo que están pidiendo nuestros emprendedores salteños. Los representantes de las 96 empresas, que construyeron diferentes tipos de infraestructuras en varias zonas, ahora esperan el cumplimiento de los pagos hasta el 15 de abril. De lo contrario, retomarían las medidas de presión. ¡Que paguen las obras! ¡Que paguen las obras! ¡Que paguen las obras!